Muy buenas tardes señores, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Señores, el que creyó que el concierto del Tiger no se iba a ganar es un iluso cabrero. El concierto del Tiger es una, ¿cómo se dice? Una reconfirmación revolucionaria. Miren, miren, escuchen, analicen esto. Para tú ser gobocera, necesitas dos cosas, dos cualidades. Estar buena y no tener vergüenza, ¿ok? Eso, lo único que tú necesitas para ser gobocera, para ser el marido de una gobocera, usted también necesita no tener vergüenza, ¿ok? Ya, escuché, ¿entendieron? Ya, se llenó el concierto del Tiger. Miami está lleno de gobocera, Miami está lleno de marido de gobocera, Miami está lleno de gente sin vergüenza. Esas son las gente que salen corriendo. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, al Tiger, caballero, no cojan lucha con eso. Esas son las gente que no tienen vergüenza. No tienen nada que tú vas a esperar. Compadre, ¿qué tú vas a esperar de un tipo que vive en un cuarto de 4x4 y anda manejando un Mercedes? ¡Ven! ¿Qué tú vas a esperar de un tipo que vive en un cuarto, maneja un Mercedes? Ven, va a Cuba y renta carros. ¿Qué tú vas a esperar de esa gente? Ahí no hay cacume, mi hermano, ahí no hay cerebro. ¿Me entiendes? ¿Qué tú vas a esperar de un tipo que llega a su fiesta de año y no tiene dinero? Y llega a la fiesta del santo y aparece la tartaleta, aparece el caramelo, aparece la fiesta y invita a todos los amigos para celebrarle el santo, mi hermano. Eso nada más lo hacemos nosotros los cubanos. El cubano no tiene cacume y menos en Miami. Ahora mismo las mujeres que lleguen a Miami, que están en Miami, la bocera que no fue al concierto del Tiger, ya está atrás. Se marió, se lo perdió, entonces llegan las amiguitas al trabajo. Oye, no fuiste al concierto del Tiger cuando se puso. Ay, mijo, no me digas nada. Si gasté como 4,000 dólares, una pila de mesa, champán y whisky. De eso es lo que hay del cubano en Miami, mi hermano. El cubano no está para eso de que si viva como ese el Tiger. Ay, Cuba libre, Cuba libre. ¿Dónde, compadre? El invento ese es lo menos que están pensando. Los cubanos en Miami es para que Cuba sea libre y nada de eso. Víjense de eso, mi hermano. Tajetero. El que quimba, tú sabes, el que hace un invento. Tú piensas que el que está arriesgándose el día entero en Miami, en la caliente, va a venir un concierto del Tiger y no va a ir. Chicos, ese es lo primero que se da, loco, si yo estoy en la caliente, que cualquier día me cacho y voy para la calle. Ese es mi amiguito, mi hermano. Víjense de eso. Cualquier concierto que llegue de Cuba se llena porque esa gente lo que está en España es para fiesta y para gastar su dinero mal adquirido. Nos vemos. Reflexiones de Denny. Bye.